Sebastián Yobelina, presidente del Ente Tucumán Turismo, afirmó que el aeropuerto Benjamín Matienzo registró un movimiento de 93.000 pasajeros durante el mes pasado. El aeropuerto de Tucumán volvió a romper un nuevo récord. Ya en julio hemos tenido un pico de 96.000 pasajeros embarcados en nuestra provincia. Tucumán se sigue consolidando como un nodo de distribución aérea, no solamente para todo el norte argentino, sino como lo está tomando toda la región, el país y los países limítrofes donde estamos volando. Tucumán en estos momentos ya tiene también, no solamente el récord en la cantidad de pasajeros, sino en la cantidad de vuelos que tenemos. En estos momentos Tucumán tiene 109 vuelos, recordemos que hay vuelos que son estacionales, que son en julio, agosto y septiembre, pero igualmente se está estudiando que esos vuelos puedan replicarse también en las vacaciones de verano próximo, como se van a sumar seguramente los vuelos de Aerolínea Argentina a Mar del Plata, que también son estacionales. Solamente teniendo un promedio de unos 83.000 pasajeros mensuales de acá hasta fin de año, romperíamos un nuevo récord que tiene que ver con la cantidad de pasajeros que superaríamos el millón de pasajeros embarcados en Tucumán.